Buenas tardes a todos, yo me llamo Juan Rodas, hoy tenemos al mediocampista y también jugador de la selección de Honduras, Marvin Chávez. Marvin, ¿cómo se encuentra esta tarde en Oklahoma? Sí, se va a un gusto, la verdad muy bien, con mucho frío por acá, pero contento, ¿no? Ajá, qué bueno, pues le quería dar las gracias por aceptarnos de cordial invitación, Marvin. Sabemos que está ocupado y tiene familia, pero de verdad muchas gracias y bendiciones para usted. Para comenzar la entrevista, Marvin, cuéntenos cómo fue su infancia en Sambo Creek, en Honduras, y también si había alguien más, digamos, en su familia que jugaba al fútbol. Bueno, primero que nada, la verdad, el gusto es mío, Juan, un placer. Gracias. Bueno, mi infancia, más que todo en mi pueblo, en Sambo Creek, fue una infancia muy linda, al mismo tiempo difícil, complicado como todos, ¿no? En la juventud. Pasamos etapas con la familia muy difíciles, pero lo más importante fue la perseverancia, la lucha, la lucha de mi familia, de mi mamá, de mi padre, de la verdad, me ayudó mucho a seguir perseverando. Y yo creo que en lo personal fue una infancia linda y también difícil. Por supuesto, así mis papás siempre me han dicho también que todo esfuerzo tiene su recompensa después de pasar etapas así duras, pero todo pasó bueno y me alegro que la pasó bien, Marvin. Hemos visto también que usted tiene el apodo al hijo del viento, sabemos que usted es un jugador así rápido y muy veloz. ¿Cómo se dio el apodo y si hay alguien que se lo dio? Mira, Juan, creo que me acuerdo muy bien que fue en la ceiba, iniciando mi carrera con Victoria. Estaba un periodista, Juan Ramón Cayetano, fue el que me puso el hijo del viento. Desde ahí, pues, ese sobrenombre quedó para siempre. Y ya la mayoría de la gente prácticamente solo con el hijo del viento me reconoce. Está bien, está bien. Y hablando también de Victoria, usted, ¿cómo llegó al Victoria de Honduras y cómo se sintió firmar su primer contrato así, digamos, profesional? Al Victoria, estábamos en un torneo con el equipo, bueno, la Escuela La Libertad de mi pueblo, Zambocrit. Jugamos en un torneo regional en la ceiba y en eso, pues, se presentaban los directivos del Victoria. Gracias a Dios tuve una destacada participación y ahí, pues, se me presentó la oportunidad de ir a la reserva de ellos que me invitaron y con mucho gusto a seguir, que uno desde niño siempre, cuando le hablan de un equipo, uno, el sueño uno es estar en un equipo profesional y ya seguí a estar con ellos y gracias a Dios, pues, mi carrera empezó a fluir y me fue muy bien en la ceiba. Por supuesto, y eso de verdad me alegra, Marvin. También hablando de Honduras, después de Victoria, pasa dos años en maratón y llega a la MLS con el FC Dallas. Cuéntenos cómo fue su experiencia jugando para el Dallas y creo que es su primera etapa. Llegaron a la final en el 2010, pero desafortunadamente perdieron ante los Colorado Rapids. Pero cuéntenos cómo fue su experiencia jugando para el Dallas. Sí, bueno, primero que nada, mi respeto y agradecimiento para el FC Dallas. La verdad me trataron muy bien, muy agradecido por todo el recibimiento de la afición, de la junta directiva, del presidente. Le mando un cordial saludo, la verdad contento. Yo creo que fueron casi dos años y medio muy buenos. No me quedo, la verdad la pasé muy bien. Lastimosamente, pues en la final no nos fue bien como queríamos, que perdimos la final contra Colorado Rapids. Me acuerdo que en ese partido íbamos perdiendo, creo que uno a cero. Con una jugada mía por la banda, le mandé el pase a David Ferreira que anotó el empate. De ahí pues ya no íbamos a la larga y al final, casi en 30 segundos, nos metieron el segundo gol. Que tú sabes que a veces en desconcentraciones te matan, es mortal. Y nos pasó factura, la verdad. Pero me quedé con esa espinita en la MLS y yo creo que no me quedo, la verdad no me quedo. Y fue un torneo muy bueno. Por supuesto. Y después en el 2011 lo traspasan al San José Earthquakes, donde para mí, yo creo que fue una de las mejores temporadas para usted. Metió tres goles y tres asistencias y además ganaron la Supporter Shield. Marvin, cuéntenos cómo fue su etapa así con San José Earthquakes. Bueno, con San José tengo muchos recuerdos. La verdad tengo muchos recuerdos desde que llegué ahí. Me sentí querido, me sentí admirado. La verdad la afición del primer día, pues me sentí en confianza. Me sentí en casa. Y yo creo que no tengo quejas en ese sentido. Yo creo que la afición me acopló muy bien. Muy agradecido con toda la afición de California. Yo creo que hicimos un torneo muy bueno, muy válido. La gente se sintió contento con el grupo que teníamos. El grupo lo entregaba todo en cada partido. Y al final demostramos por qué no contrataron con el Mumba Bernaldez. Yo creo que teníamos un grupo unido, más que todo un grupo muy bonito. Y al final, pues, yo creo que la afición quedó contenta con este grupo. Por supuesto. Y también Marvin, hablando ahorita de San José Earthquakes. ¿Usted cree que Matías Almeida es el, digamos así, el indicado a dirigir los Earthquakes? Porque hemos visto desde ese año, del 2012. De verdad, los San José Earthquakes no han dado ese paso donde ustedes hicieron en ese año. ¿Qué cree usted que le falta a San José Earthquakes para llegar a ese nivel de nuevo? No, yo pienso que hay un buen equipo en San José. Hay un buen equipo. Tiene un bonito estadio. Solo hay que buscar un técnico que entienda la característica de cada jugador. Yo creo que eso es lo más fundamental. Hacer el grupo. Últimamente, pues, los últimos años que he estado siguiendo a San José, yo he visto que han contratado jugadores muy buenos, jugadores de mucha trayectoria. Pero lastimosamente no se le han dado resultados. La verdad, no sé por qué, qué pasa. Igual, yo creo que hay muchas cosas que mejorar en el equipo. Ellos tienen una buena, un buen presidente, una buena directiva, la afición lo acompaña. Y ojalá, pues, este año no sea la ejecución y que sea un año muy libre para San José, que le tengo mucho aprecio. Ojalá y primero Dios así sea. También, cuéntenos, Marvin, por qué, digamos así, se dio su traspaso, digamos así, de Chivas y Jose, de los Earthquakes. Porque para mí yo creo que fue un jugador importante y, digamos así, fundamental para el equipo de San José Earthquakes. Si nos puede explicar por qué se fue de los Earthquakes. Bueno, primero que nada, este, quería experimentar en el Colorado rápido porque me acuerdo que estaba Oscar Parea, el técnico colombiano, que por sí me tenía mucha confianza. Él me pidió para el Colorado. Sí. Este, me reuní con John Deile. Yo creo que es algo que nunca voy a olvidar porque la verdad aceleré mi salida de San José. Estaba muy feliz, muy contento, estaba muy contento ahí. Y la verdad, pues, pero son facturas y son cosas que le pasan a uno, ¿no? La inexperiencia. Yo creo que eso me ayudó para seguir creciendo porque, en lo personal, yo creo que fue una mala decisión que tomé. Pero igual, este, estoy tranquilo. Yo creo que todo lo que pasa es lo mejor. Sí. Y hoy por hoy, pues, sigo muy agradecido con la adquisición de San José Earthquake y más que todo con Joey Doble y el presidente. Por supuesto. Y ahora, como usted dijo, Marvin, usted llegó al Colorado Rapids. Pero si nos puede explicar, digamos así a fondo, cómo fue su experiencia, Juan, o para Colorado, mismo Chivas y José. Bueno, para Chivas, este, incluso, bueno, llegué al Colorado. No tuve mucha participación porque Pablo Mastorelli no contaba conmigo. Ajá. Yo creo que los jugadores que llevó, como te repito, Oscar Pareja por ahí, no sé, tuvo algo que ver con los jugadores personalmente conmigo, pues, la tuvo. Sí. Y venía de hacer un torneo muy bueno, pero, como te repito, son cosas de fútbol, cosas que pasan. Sí. Y uno tiene que estar preparado siempre, ¿no? Yo siempre he dicho que lo mental siempre es muy fundamental. Y cuando llegué ahí, no tuve mucha participación. Me preocupé mucho porque se acercaba al Mundial, pero Dios, Dios siempre obra, Dios siempre lo tiene a uno presente y gracias a Dios se me dio la oportunidad de asistir. Le dije a él de que ya no me sentía a gusto, que si podía conseguirme un equipo. Incluso hablaron con Chivas. Y en eso, pues, un miércoles, me acuerdo, me hice un traspaso para Chivas. Llegué el jueves y el viernes nos tocó jugar contra Colorado. Y yo entrené nomás dos días, pero lo importante fue la confianza que me dio Wilmer Cabrera, técnico. Muy agradecido, la verdad, con él. Me dijo cómo estaba, cómo me sentía. No estaba muy bien físicamente, pero las ganas no me sobraban. La verdad que me dio la oportunidad. Aproveché, anoté dos goles a mi ex equipo, que es el Colorado. Sí, 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 me recuerdo ese partido. Y al final, pues, yo creo que dio de gusto, ¿no? Yo de gusto y las cosas que pasé, como les hablábamos, cada sacrificio tiene mejor recompensa. Y lo más importante es estar preparado y ya te voy a aprovechar al máximo. Por supuesto. Y también, más bien, después de su etapa con Colorado Chivas y Jose, va a la USL, ¿va? Con San Antonio Scorpions. Cuéntenos también cómo fue su experiencia jugando para la USL en San Antonio. Bueno, la verdad, una liga muy difícil, por cierto. Es una liga que está creciendo hoy por hoy. Cuando llegué a mi primera experiencia a San Antonio Scorpion, no fue fácil. No fue adaptarse después de una liga como la MLS y ir un solo para la USL no fue tan fácil porque, bueno, cualquiera puede pensar que es una liga fácil de jugar, pero tienen mucho talento. Sí. Tienen muchos jugadores de renombres. Creo que si tú miras, Drogba terminó jugando en el equipo de USL y todas las cosas. Entonces, yo creo que yo la pasé muy bien. La pasé muy bien. Toda la experiencia que he tenido en fútbol, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Y no me quejo, no me quejo porque disfruto lo que más me gusta que es el fútbol. Por supuesto. Y también después de su etapa con San Antonio Scorpions, firma con Riot OKC, con bastantes centroamericanos. Estaba Mengíbar, estaba usted, obviamente, estaba también en Guatamante, como dices Hernández. Cuéntenos cómo fue su experiencia con Riot OKC. Bien. Yo creo que la experiencia es muy buena. Es que armamos un buen equipo. Sammy Samara, que es un seleccionado. Creo que tuvimos un bonito grupo, Moisés Hernández. Casi prácticamente la plantilla de una selección. Cabal. Entonces, mostramos, llegamos, creo que casi tuvimos para llegar a la final con el equipo, pero no, creo que hubo cosas también que incluso afectó mucho al jugador, ¿no? Incluso aquí el presidente de Rayo Vallecano de España y con Rayo Keycito era un problema y el equipo se vino para abajo. Sí. Incluso se perdió el equipo, la franquicia del equipo se perdió, pero la experiencia es muy buena. Una ciudad tranquila, una ciudad futbolera que le gusta apoyar. Y acá seguimos, acá seguimos con la familia y nos quedamos acá, la verdad, recibiendo. Y después, en el 2017, después de Rayo Keycito, yo creo que regresa al Maratón de Honduras. En esa etapa de su carrera, ¿usted pensaba que iba a regresar a jugar a Honduras? La verdad, no me quería quedar parado. Se me dio la oportunidad, llegó el técnico que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, que es el técnico ahora del Olimpia, Manuel que se llama. Mi respeto y admiración siempre, ¿no? Se comunicó conmigo, me dijo qué estaba haciendo, las condiciones en las que yo estaba. Entonces, me dijo que me necesitaba en Maratón. Me fui, me fui para Maratón, sin dudarlo, porque un equipo que me abrió la puerta, que le tengo mucho cariño. Y no dudé de irme para Honduras otra vez, pero las cosas no salieron como uno quiere. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero lo más importante siempre es el apoyo de la familia, que siempre están ahí, ¿no? Apoyándote, que siempre están en la buena y en la mala. Pero no me arrepiento. Bonita experiencia, tres meses iré para atrás. A veces salía una chance acá, no hubo una chance. Entonces, le dediqué más tiempo a mi familia, más que todo. También ahorita hablando de la selección, Marvin, usted jugó la Copa Oro. Obviamente jugó eliminatorios también para Honduras. También jugó el torneo más importante de la selección. Jugó el Mundial en el 2014. Descríbenos, Marvin, esa sensación. Porque de verdad, no muchos pueden decir que jugó el Mundial, especialmente para su país. Sí, la verdad, la verdad, son momentos únicos, decirlo así, momentos inolvidables. Participar en una Copa de Oro, representar a tu país, creo que es algo que no tiene precio. Y más que todo, en un Mundial, jugadores que no quieren perderse, un Mundial, jugadores que quieren asistir, jugadores que brillaron, pero no tuvieron el privilegio de jugar un Mundial. Y la verdad, Marvin Chávez la tuvo, muy contento, muy agradecido contigo por darme el privilegio y la oportunidad de asistir a un Mundial. La verdad, la ciudad que nos tocó, muy bonita ciudad en Brasil, un saludo y respeto para la gente brasileña, futbolera. Yo creo que la pasé excelente. No me quejo del fútbol, más que pedirle, tengo que agradecerle por todo lo que me brindó. Y son cosas únicas y momentas y seguirla disfrutando. Por supuesto. Y ahora, Marvin, si nos puede explicar qué hace el Hijo del Viento en su tiempo libre y ahora que vive en Oklahoma City. No, pues nada, la verdad, como le repito, dedicándole tiempo a mi familia, estamos acá con la familia, pensando en un proyecto que es lo más importante, que es lo que yo más deseo, de hacer mi propia escuela. En este momento, pues ya prácticamente iré a buscar mi licencia de técnico, que me encanta, por cierto, aprender, enseñar, perdón, lo que aprendí. Por supuesto. Y yo creo que es uno de mis sueños. Por supuesto. Qué bueno y eso, de verdad me alegra, Marvin. Bien, obviamente usted vive en Oklahoma City y hay un gran equipo del NBA, Oklahoma Thunder. ¿Usted y su familia van y apoyan al Oklahoma Thunder? No, la verdad es que no hemos asistido a un partido de los Thunder. Cuando estuve con Rayo, tuve la chance, nos daban algunos tickets para ir, pero la verdad nunca tuve la posibilidad. Pero acá sí la gente lo apoya mucho. Es un equipo muy querido acá. Y la verdad, ojalá en un futuro cercano pueda tener la oportunidad de ir a un partido de los Thunder. Y ahora, digamos así, Marvin, hablando de un juego en particular, un partido favorito que usted en este momento no se puede olvidar, así hablando con club, con cualquier equipo que ha jugado y también con selección. Bueno, con los momentos lindos, la verdad, en el club, pues pasé momentos lindos casi en la mayoría de mi equipo, pero me quedo con lo que yo pasé en San José, pues la verdad fue un momento único y en la selección. Me quedo con el partido que jugamos contra Cuba, que le ganamos 3 a 0 a Cuba, que era un partido por sí muy importante para nosotros, para seguir creciendo en la eliminatoria. Se me dio la oportunidad de entrar, metió un gol. Yo creo que me quedo con ese momento único y inolvidable. Por supuesto. También, obviamente, usted es un jugador muy rápido, muy veloz. En un equipo o en la misma selección, ¿ha visto usted un jugador más rápido que usted? Bueno, yo creo que en este momento me atrevo a decir que hay un jugador en la selección de Honduras muy rápido, en este momento, que es Albeli. Es un jugador que tiene mucha rapidez. Yo creo que es un jugador que tiene mucho que seguir ofreciendo a la MLS. Y por sí, pues yo me atrevo a decir que es uno de los jugadores más rápidos que yo he visto. Está bien. También, obviamente, un jugador muy fenomenal para el Houston Dynamo. Ojalá que dé el salto a Europa, porque he visto anteriormente que quiere jugar en Europa y ojalá que se le conceda el deseo. Bueno, Marvin, ahora a sus 35 años, ¿usted piensa regresar al fútbol? Bueno, es mi sueño. La verdad es que estamos hablando y pidiendo a Dios que venga a una oportunidad pronto. Y si se da, pues ojalá que sí, para jugar por lo menos un año más, que es lo que uno siempre desea. Y si no, pues seguir con el sueño que uno requiere, ¿no? De seguir enseñando a los niños, a los jóvenes, lo que uno aprendió. Y ojalá yo primero, si se da la oportunidad de venir a un contrato, pues volvería a ponerme los sacos. Por supuesto. Ahora hablando de nuevo de los San José Earthquakes, ¿nos puede, digamos así, explicar un mejor recuerdo que tuvo en la etapa ahí en San José? Y también, digamos así, un jugador, digamos así, el más loco del equipo. Bueno, el más loco y jugador que le tengo mucho aprecio y mucho cariño, Steven Lenhart. Steven Lenhart. Sí, es el jugador, para mí, el más loco y el jugador que le dio mucho ambiente al grupo, mucho ambiente a los surfers. Yo creo que con esos jugadores, para mí, es uno de los más de mis favoritos en la MLS. Ajá, está bien. Y ahora, como nos estaba explicando anteriormente, Marvin, usted piensa, digamos así, hacer una academia suya, pero también está pensando hacer una academia en Honduras? En lo personal, todavía no tengo los planes para Honduras, por sí, estoy recibiendo acá, y mi experiencia acá, en este momento. Y tal vez un futuro cercano, tener la oportunidad de ir a mi país, pues, veremos. Como te repito, yo creo que el hombre propone, pero Dios es el que dispone, el que decide todo, y todo lo vamos a dar a la mano de él. Sí, desde chiquito siempre admiraba a Tyson Núñez, la verdad, mi ídolo, y mucho aprecio, mucho cariño, y la verdad, ese es mi admirador número uno. Por supuesto, y en eso, que creo que Tyson ahorita está jugando en mi país, en Guatemala, con la USAC. Sí, sí, la verdad que es un enano, porque sigue dando guerra en el fútbol, y le deseo mucho éxito. Por supuesto, es un crack. Ahora, Marvin, digamos así, en ambos, selección o club, nos puede decir un mejor compañero? En la selección, uno de mis mejores compañeros en la selección fue Mario Martínez. Mario Martínez. Sí, Mario Martínez, y en club, como te lo he dicho, en San José, fue Steven Leija. La verdad es que mi respeto y admiración parece loco. Por supuesto. Y ahora, hablando del tema de selección nacional, Marvin, ¿qué cree usted que ambas selecciones, como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, deben mejorar para estar al nivel de México y Estados Unidos? Porque hemos visto el crecimiento de Panamá, que por fin llegó a su primer mundial, y también el crecimiento de Costa Rica, que tuvo una, digamos así, actuación fenomenal en el mundial de Brasil. Sí, bueno, yo pienso que los países que has mencionado, yo creo que, y yo más que nada, pienso que es la estructura, ¿no? Si hablamos del país de México, cómo ha crecido mucho Costa Rica, Panamá, y en los, bueno, en los personales, el país de Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, son países que tienen que seguir creciendo futbolísticamente, necesitan mucho apoyo. Se habla de que no hay mucho dinero, pero a veces no es tanto dinero, sino que la logística, que es lo más importante. Y yo creo que, como te repito, la estructura tiene que trabajar mucho desde los jóvenes para seguir creciendo y sacar una selección de mucha calidad. Por supuesto, yo estoy de acuerdo totalmente con usted en ese aspecto. Y ahora, como lo estaba diciendo anteriormente, Marvin, está sacando su licencia para ser entrenador. Entonces, posiblemente no quiere ser comentarista, ¿va? Eh, como te repito, a veces propones, a veces pensas hacer algo, no se da, pero si se da la oportunidad, bienvenido sea, ¿no? Siempre y cuando uno se sienta feliz, contento con lo que uno hace, porque también, como te repito, si algún día alguien me presenta la oportunidad y todo, yo lo agarraría, bienvenido sea, y aprovecharlo al máximo. Por supuesto, y hablando así del mismo tema de ser entrenador Marvin, ¿para qué equipo? Digamos, ¿para selección? ¿para club? Bueno, la verdad, donde Dios lo lleve, puede ser para club, puede ser para selección, la verdad, pues, vamos a ir paso a paso, vamos a ir, como te digo, cada día uno aprende más y se te da la oportunidad de estar, ¿quién no le gustaría dirigir un equipo grande, una selección grande, no? Entonces, eh, vamos a seguir trabajando y seguir mejorando en muchas cosas. Por supuesto. Y ahora, hablando del mismo tema de la selección de Honduras, ¿usted cree, Marvin, como jugador de la selección y probablemente sí como aficionado también, ¿usted cree que Fabián Coito es el indicado para dirigir la selección de Honduras? Porque antes que lo nombraran a él, estaba, digamos, así de rumores que Guevara también iba a ser el seleccionado de Honduras, pero desafortunadamente no se dio. ¿Usted cree que Fabián Coito es el indicado? Mira, este, yo creo que es una pregunta muy buena la que me hiciste, pero al mismo tiempo, eh, es una respuesta a tratarla con mucha responsabilidad. Yo en lo personal pienso que, bueno, que no soy el indicado para tocar ese tema, pero yo respeto las decisiones de la federación, respeto a la afición de los, del aficionado hondureño, y ojalá, lo único que puedo decir es desearles lo mejor y que puedan, este, escoger un buen técnico. Y si es Coite, pues, desearles la suerte de la suerte y si es hondureño, igualmente. Pero yo en lo personal me gustaría que, que fuese un hondureño, que le den esa posibilidad, ese privilegio a un técnico hondureño, porque el técnico hondureño es capaz. Por supuesto. Entonces usted, digamos así, para usted, estaría dispuesto que Guevara sería el técnico de Honduras? Sí, la verdad que sí, porque ha dado mucho, ¿no? Como, como jugador, y, bueno, si se da, como te repito, tiene mi, 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 mi respeto, mi apoyo, y si no, pues, que siga preparando, y, porque la verdad, es un ser humano muy bueno, un técnico capaz, y, y, ojalá, Dios mediante, ¿no? Creo que, que es lo más lindo que, yo me imagino que la afición hondureña está esperando, un técnico, este, que sea del país, y, y que, que enseñe lo que, lo que aprendió. Por supuesto, y ojalá que se le dé la oportunidad a Amado Guevara, que es una leyenda para Honduras. Y ahorita, Marvin, ¿usted qué le daría consejos así a niños chiquititos o a, a mismas niñas, que probablemente anhelan a ser profesional, jugador profesional como usted? No, más que nada, este, seguir creciendo, seguir luchando por su objetivo, que, que nunca se rindan, que siempre para adelante, yo creo que la vida, eh, es fácil, al contrario, es difícil, este, lo más importante es la perseverancia, yo creo que cuando uno tiene meta, uno tiene sueño, pues, y no se rinde, y, y sigue, sigue luchando, eh, el objetivo, pues, se cumple, eh, la disciplina, la humildad, más que todo, yo creo que es algo fundamental para los jóvenes, ¿no? Por supuesto. Y para finalizar la entrevista, Marvin, ahorita se está jugando el clásico en la Copa del Rey en España, el Barcelona y el Real Madrid, por favor, dígame que es hinchada de Barcelona, ¿quién cree que va a ganar? Eh, yo creo que, yo como barcelonista, voy a Barcelona, mil por mil, y, hoy yo pienso que, que va a ser un partido muy complicado para los dos, porque Real Madrid tiene mucha hambre, Barcelona también, así que nadie va a querer perder, y ojalá que, que gane el mejor, yo no soy como Barcelona, te repito, yo creo que ganamos un 2 a 1. Por supuesto, y ojalá que sí sea, como yo también, aficionado de Barcelona, pues, de verdad, mil gracias, Marvin, por su, por tomar su tiempo, porque, como dije, probablemente está ocupado con su academia, que está empezando también con su misma familia, mil gracias, bendiciones para usted en este 2019, y Dios me lo bendiga. No, men, Juan, la verdad que, contento, ¿no? La verdad, muy contento con la, con la entrevista y en lo personal, pues, quiero decirte lo mejor, en tu nuevo proyecto, yo sé que te va a ir muy, muy, muy bien, y, 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 la verdad, pues, no, no le pongas mucha duda, eh, como te repito, mucho éxito, que Dios te bendiga, y salude. Muchas gracias, Marvin, se lo agradezco, Dios me lo bendiga. Amén, Juan, igual, bye bye. Thank you everybody for looking at my video, if you all liked it, please like and subscribe, I will be releasing more content soon, but like I said, if you guys can speak your word about me, to your friends, colleagues, parents, cousins, that would be grateful, thank you so much, see you next time.